Como que el chiste, el chiste que dice, ¿cómo, cómo matas a esos judíos en un carro? ¿Cómo? Cuatro sentados y los demás en el semicerro. ¿Qué onda muchachos? ¿Qué pedo? ¿Cómo les va? Ah, los judíos. Sí, ma. ¡Son caerrísos! ¡Hue puta! ¿Qué pasó? Ni idea, pero yo los quería matar. ¡Órale, me ahorraron tiempo! ¿Qué da, huevo? Ya nos van a quitar, ya... Ya YouTube nos va a quitar el show que teníamos para hacer bromas de nazis. Ah, huevos. ¿Qué mierda? Ey, ¿te diste cuenta de... ¿Qué? Hablando de películas. Ajá. Que un partido de aquí de El Salvador quería cambiar... Que cambiaran la... ¿Cómo se llama? No sé, en español. No me acuerdo de español. ¿Sale? El... El... Rated... ¿Rated? ¿Dios mío? El rating. No, rating no. El... Lo que determina qué edad puede ver... Puede ver las películas. Ah, este... La age restriction. La restricción de edad. Ah, ajá. Pero yo me estaba refiriendo a juegos. El rate y... Rated... Ah, el ESBR. Ajá. Ajá, el rate... Simón, el rate de los juegos. Ajá. Ajá, eso mismo me estaba refiriendo, pero o sea, en términos de película. Sí, quería decir... Ajá. Que... La clasificación. Eso, esa palabra. De que la cambiaran porque podía... Podía confundir a los niños de El Salvador. ¿Cómo así? Que los podía confundir de que... Mira, no estoy tan seguro en qué los podía confundir porque... Que yo sepa... Es la primer película de Disney que hay un personaje gay. Ajá. No sé si es por eso. O por el simple hecho de que la... Ah, es... Princesa esa sea una gran... Estás hablando de la... De la... De los pendejos estos... De los... Ay, perdón. Producción. Estás hablando de los cristianos que están... No cristianos, pero... Pero es que hasta en la escuela de mi hermano están diciendo de que... Él dice de que sus profesores y no sé quién más estuvo diciendo... Estuvieron diciendo de que por favor no fueran a ver la película porque... Haciendo eso que van a apoyar... Que van a apoyar el movimiento gay porque aparecen personajes sexuales o alguna mierda así. Ajá. ¿De eso está hablando? Sí, algo así. Simón, sí me di cuenta. Pero sea... Porque... Ok, ok. Realistas. Así de ser realistas. ¿Cuántos? ¿Sabes qué? Acabo de dar cuenta que tiene... Entiendo. ¿Por qué están pensando en eso? Y les iba a preguntar... ¿Cuántos niños van a ir a ver la película? Ok. No muchos niños. Varones, copenos. Pero sí muchos niños. Menores. Entonces... Entiendo por qué se están preocupando. No, pero sea, güey... 2017. Es... 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 Los niños ven muertos en la calle. Y se están preocupando porque dos hombres... Dos... Dos entidades masculinas ficticias estén... Pero es que... Es que mirá... O sea... Hasta donde yo sé... Porque la película ni me interesa verla... Porque yo sé que va a ser una basura completa. No creo que sea basura... No voy a ser un grupo en la película. ¿Y qué? No voy a ser un grupo en la película. Bueno, depende. No importa. No estoy hablando de la película. Estoy hablando. Ajá. De que... ¿Cómo te digo? Hasta donde yo tengo entendido... Lo único... Que sale ahí... Del personaje gay... Es de que... Es gay... Ajá. Y que está enamorado. Ajá. Hasta donde yo entiendo eso... Es lo único que sale. ¿Cómo? Y ahí donde no entiendo... Si les preocupa eso... O les preocupa que alguien se enamore de un animal. No, no es de Sofía... Porque si en ese caso también... O sea, en ese caso también hubiesen prohibido... La Bella y la Bestia... Cuando estaban... O sea, la original. Y no lo hicieron. Mi hermana fue ver La Bella y la Bestia en el cine. ¿La animada? Sí, la animada. Ajá. Pero mira... Vale. Ajá. Después de verle todo lo malo y así... Sinceramente hay que darle crédito a Disney... Por el salto que hizo... De ya meter a alguien... Gay. A una historia de Disney. Porque en realidad eso es... Súper avance. No puedo decir avance, pero es como que aceptar... Mira, te voy a ser sincero. Pienso que la socialidad de los personajes... Güey, me van a matar aquí. Es completamente irrelevante. O sea... Si un chavo... Si te entretiene en la película... Güey, me van a matar. Si te entretiene en la película... Güey, me van a matar. Es decir, si la película te entretiene... Güey, me van a matar. Güey, me van a matar. Si cumple la tarea de entretenerte... Güey, güey. El hecho de que un ser... Sea homosexual o no... Es irrelevante. Güey, güey. ¿Estás haciendo dergue, culero? Sí. ¡Hijo de puta! La primera muerte, güey. ¡Te chimaron! La primera muerte. No, no es la primera muerte. Zero Death. Zero Death, Ron. Ahora no voy a ocupar esto. Partida Zero Death. No, ahora... ¿Qué cosa? Esparta está contigo. El espíritu de Esparta está contigo. Pues sí. Es que lo ocupé aquí abajo, güey. En la realidad. Pues sí, como te decía antes de mi mayor idea. Pienso que es relevante la sexualidad... De los personajes en una película. Pero el hecho de que sea relevante... O sea, al mismo tiempo... Tiene sentido que pongan personajes... Gays. O sea... No es que sea relevante. Es que es... Es aceptado, güey. Que el mundo está cambiando. Es que... No debería... A menos que sea parte del plot... No siento que sea necesario revelar la sexualidad. O sea, a menos que... A menos que la película sea... El romance y el tipo sea homosexual... Entonces tiene sentido que digan... Sí, este muchacho o esta chava es gay. Pero o sea... Sí, la película... Como por ejemplo... En la teoría... En esta última película... Bueno, no sé si es cierto. Pero en esta última película de... Bueno, no sé si es la última. ¿Inside Out? ¿Cómo se llama en español? Inside Out. Inside Out. ¿Cómo se llama? Producción. Ahí pángalo. Este... En esa película... ¿Montos de Mara estaba diciendo? Ah, la de... Ah, la de las emociones. Ajá. Ajá. Este... Emocionalmente, sinceramente... No me acuerdo cómo se llama. No, ni yo. Pero ajá. Bueno, el London's Day... O sea, tengo mucha mara... Estoy diciendo de que... Al fin habían sacado un personaje que era bisexual... En una película para niños. Porque... ¿Y era quién? Porque... La chavita. Porque la mamá... Que es... Está casada. Todos sus personajes son mujeres. Y el papá... Que todo... Que está... Que está casado. Todos sus... Todos sus seres que están en la cabeza... Son... Son... Hombres. Son todos hombres. Porque cada uno es efectivamente una mujer. Ajá. Y la chavita esta... Tiene seres de los dos sexos en la cabeza. Ya. Entonces... Ok. Vino Disney y dijo... No, weis. No tiene absolutamente nada que ver con que sean... Con que tenga hombres y mujeres en la cabeza. No es que sea bisexual. Sí. Pero o sea... ¿Me entendés mi punto? Sí. No es... No es necesario... Que te digan... Que alguien es gay... Si no tiene nada que ver con la historia. Al menos en mi opinión. Pero... Igual, wey. Como te digo, o sea... Disney hizo un gran... Salto ahí. Y además es bien... O sea... Es bien... Es bien pendejo. Porque... Porque se están chizando hasta ahorita. O sea... Han habido... Tantas... Porque vergas... Bueno, tal vez no se quejaron... No se quejaron de esta película... Eh... Si matas a hombres de Grey... Porque era para dulce. Tenés que matar a los chiquitines primero. O matar a los chiquitines... Así a puro... Fuerza de vergasmo. Puta madre. Así... Simplemente... Fue así como que... Ah, ¿sabes qué? Vale verga. Muérete. Tengo toda la magia todavía. Rachitos, rachitos, maesh. Ah... Ya te quiero matar a este primero que estás con... Que estás con los chiquitines. Joder. Si te dependes en el momento correcto... Que vas al escudo en el momento correcto... Te dependes... Esa mierda, cabal. Sí. Sí. Pero quitaste el... A ver, man. Ahí estás. Ahí estás. Puta madre. Es de qué grandes... Es... Ares. ¡Wow! ¡Guelpen los testículos! Viste que sucio. Sí. Le vas a sacar el ojo, mamá. No. En el 2 es en el que le abrías la panza, va. Que te la colgás aquí. Pero depende del... Depende del... Depende del... Que... Que monstruo sea. Pues sí, ¿qué estábamos hablando? No sé. Algo de malicones. Quiero mucho. ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero, agarre esa mierda... La quilla chingadera. Espera que sea magia. Y agárralo. ¿Ese chingadera? No, eso lo olvida. ¿Ese cubo? Eso lo olvida. ¿So lo olvida? Sí, agárralo. ¿Para qué tengo la vida completa? No vas a regresar, güey. Ah, bueno, si usted está completa, no te voy a hacer nada. Pues sí. Ajá. Ok, mira. Hay otra cosa. Hemos pasado todo el punto de piso de adelante sobre... Güey, pero la relevancia que tiene en la sexualidad de un personaje en una historia. Pero es que es verdad. Mira, eso sí lo encuentro... Ahora no sé dónde es. Encuentro... O sea... Tírate. ¿No voy a morir? No, creo que ni siquiera pueda saltar. No, no puede saltar. Ok, tiene que ver algo bien en el cuarto, entonces. Ajá. En el cuarto. De que por qué es... Pues tienes razón, o sea, porque hasta ahora... ¿Se quejan de esa mierda? Sí. Ah, no. No sé eso, pero es que sea... ¿Qué les importa si estamos en el año 2017? El rey, el rey. El presidente de la... A ver, pero ayúdame si se atono. El presidente de la asamblea legislativa es gay, ¿no? Ni la más mínima edad. Claro que sí era la cosa. Ah, aquí. ¿Será que tienes que bajar otra vez? Sí, ah. No hay nada que se va a ver. Porque las puertas estas estaban cerradas. Wow, qué heavy estuvo este episodio. ¿Por qué? Ahí está. Estuvo bien heavy en cosas bien serias. Es hora de regresar a los chistes. Ah, caca pene. Es la clase de comedia que se maneja el canal. Comedia basura. Por cierto, esta sangra no debería ser toda coagulada. Abre, abre, abre que vas a hacer esa mierda. Y encuentro una megacostra pegada en el fondo del cómodo. ¿Qué mejoramos? ¿Mejoramos esto? ¡Mejorate esta! ¡Oh, damn! ¿Qué mejoraste? El rayito de Poseidón. ¿Le aumentamos a esto? El rayito de Poseidón. No, la espada tiene el segundo nivel. Pero la cabeza... Bueno, te estoy sincero. Yo cuando terminé este juego, lo primero que mejoré al 100% fue la espada. Sí. O sea, si te pones a pensar, es lo que más sucede en todo el juego. Tiene sentido que mejores la espada al máximo. O sea, que fuera lo primero que mejores al máximo. Porque yo esto, cuando lo jugué a ello, nunca lo ocupé. Sí, mamá. Vamos para. Tengo que aumentarlo un cachito. Aunque Medusa, el siguiente es instantáneo. Si no me equivoco. Ahí decía. ¿La siguiente qué? La siguiente mejora. ¡Ups! Bueno, gente, como sea, nos vemos en el siguiente episodio. En un par de días. En los que yo llego allá. Simón, los quiero mucho. Gracias por escucharnos. Si tienen alguna opinión, que decir algo con respecto a lo que estuvimos hablando, escriben en el comentario. Se los juro, yo los veo todos. Los vemos, adiós. Sí, los leo todos porque son apenas como cinco comentarios. Son como tres por video. Lo peor que de Hyde. A la verga, sí. Adiós.